Qué de gente, estoy nerviosa, ¿eh? ¿Yo? ¿Predator, cariño? Menos más, que tengo compañeras excelentes, que me ayudan mucho entonces. Sí, sí. Ah, pero está abierto. ¿Mande? Claro, yo soy bailarina, cariño. ¿Cuánto para que le baile a mi jefe? A ver. ¿Está abierto? ¡Ay, mi madre! Cuando entre se me va a hacer difícil el camino salir. Uf, a ver. Vamos a preparar una pieza. ¿Qué onda? Ok, ok, perfecto, perfecto. Sabes que me parece que estamos regalando la comida rusa. Escuchame, yo estoy regalando la comida en el arcade entonces. Se cago en la puta que lo repario. Estoy regalando dinero. Todo bien. Todo lo vengo a decirle al señor, se le marca el paquete. Nada más. Sí. ¿Qué pasó? Hola. Márcamelo. Real Clash. Every man. Escuchame, eso me da molestando. Igual esto no arrancó, eh. De panas. ¿Vos? No. Dios mío, ¿no? Más necesitamos... Vamos a conseguir rápido. Vale, vale, vale. Está guapo esto. Mira la... Y la pantalla esa, tío. Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Ah, genial. Me gusta este gusto. Eh... Alex, solo vemos drámicos. ¿Cómo que a los costados? Sí, cómo que a los... Muy escotados a los costados. No, cómo, a ver, no veas. Ah, ah, no, pero no sé que está... No, pero no sé que está... Está bien, bueno, hay que... No, está guapo, eh. Te va a faltar música. Ah, bueno, pero no sé, yo soy más reservada, ¿viste? Pará, reservada, pará. ¿Quién te va a poner música? ¡Adrián! ¿Qué? Bien. Tengo que conseguir chamba. No, me la conté que tengo ese DJ. Está guapo, eh. ¿Sabes qué pasa? Que... Yo era DJ. Pero acá... En Argentina... No, que... Bueno, seguramente la tengo que ir... Pero no es que las chicas... Ah, ¿vienes a trabajar? Sí, claro. Ah, ok, ok. Sí, sí. Perfecto. ¿Vamos a estar acá? Eh... Bueno, no sé, supongo que es la idea, ¿no? Eh... Supongo. Igual tengo que venir más veces. Chicas... Chicas Radio 69. ¿Qué si estás aquí tú? Música ambiental para este lugar... ¿Qué? ¿Qué? Sí, el hijo mío. Ya, bueno, pero no sé. A lo mejor necesito un par de bailes privados de esos. Y bueno, nos tiene que contratar... Senía, pero... Me despido. No, hacemos... ¿Sí? Ok. Es que está complicado justamente para ambientar esto. Sin... Sin... Voy a poner anuncio. Eh... Señorita. Usted es la señora... Tengo... Claro, claro. Marco, dígame. Dígame. ¿Usted es la tuya, no? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Claro. Mucho bien, eh. Ah, pegame un momentito, por favor. Claro. Ay, estás mucho guapa. Estás muy guapa. Estás muy guapa. Sí, es verdad. ¿Quién está al labio? ¿Qué fue mucho? Está. Sí, el tema es... Está complicado. Y no quiero hacerme rebanzable... No... Claro, sí, sí. No, mejor no. Mejor no. Mejor no. Yo una cosa. Cobramos un trabajo. No me vendría nada ahí. De nada. Dale, dale. Eh... Una cosa. Eh... ¿Cómo está el tema de los bailes privados? Sí. Perdona, cal, 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 cal. ¿El baile privado? No, 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 no. Ah, claro. Dime. ¿Podrías abrirme la puerta? Sí, claro. Yo te la hablo. Préstate conmigo. Perdón por interrumpirlo. Marco. Dígame. Mucha música. ¿Te ha más de un sitio? Bueno, pues no está más. Está llenando de, no, no, no. Está llenando de, no, 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 no. No, 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 no. Sí, está llenando de... La, 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 la... Bueno, claro, la... Hay mucho mucho escándalo. A mí tampoco así que... Sí, eso sí. Te va hacia la gente aquí hablando las veces. Tengo que llenar más todavía. Uy, pero me están dando un dolor de cabeza que no es normal. ¿Por qué? O sea, como que de repente así como que... a la vista igual es que hay demasiada gente si es por eso mucha gente esa no es la tigresa desconozco ¿cómo? es que te pareces a un amigo mío que se llama Shuki ¿no te han dicho trabajar aquí en Esmeralda? no, no, Shuki, Shuki R me han dicho que hay un tal Hueso hola así es, se acaba de enviar mensajes bastante bien pero tú vas a trabajar ¿habrís global tequila? ya sabes que sí sí, sí, la verdad que sí lo veo, por eso me has acordado de un amigo señorita, ven aquí un momentito coño, Mary perdón, japonés, japonés con más razón, me has acordado a mi amigo que se llamaba Shuki señorita, que va loca pero no sé quién es el responsable este no es este rumbo vente aquí y habla conmigo un segundo aquí dentro el personal no es música o con veneno y no sé quién ha puesto y no puedo quitarlo ¿cómo? ¿ah, no lo habías puesto tú? no, no ha puesto yo no sé esa música no es mía y tengo que hablar la ola con el responsable pero dime, Marco, dime ah, pero no sabes quién te ha puesto la ola, tío no no me lo contes yo creo que son es remix, también te digo pero no me fío, ¿eh? ya, ya, bueno una pregunta ¿qué te vas a preguntar? ¿bailes privados vais a hacer? haremos bailes privados por supuesto tendremos diferentes tipos de bailes mira te explico vamos a hacer dos tipos de VIP dentro de los de Vanilla uno va a ser de los dentro de la pista hay dos pequeños leselvados en los que puede estar como 20-30 minutos con una chica bailando y también tienes para la copa con unos combos diferentes y de comida, bebida y luego dentro hay una sala mucho más privada en la que tienes dos chicas todas en tela para ti lo que tú quieras y también tienes un servicio de camarero para ti personal para que todo te sirva copa dentro sin que tú te muevas de sitio vale, libre pues quiero el servicio de dentro ¿de acuerdo? pero solo quiero una mujer claro ¿solo quieres una mujer? sí bueno, no te preocupes vamos a llegar a un acuerdo perfecto pues si quiere hablar con la Marco no sabía que tú manejabas tanto dinero quiero solo una mujer y es Micaela ¿quién la es tú? Micaela ¿pero tú no sales con Micaela para que va a pagar por estar con ella bailándote? no, no salgo con ella Micaela no me dice lo mismo bueno no hemos formalizado nada ya te lo digo ya no sé a eso me dijo la gente me dijo la lengua ya sabes tú Alex me dice cosa ya la gente habla de más May no, ¿cómo te llamabas? May, no May, May, claro May, May bueno es lo que quiero un baile privado solo con pero con una cosa claro, ¿qué cosa? tienes que decirle que tiene un baile privado pero que no sabe quién es que han pagado por ella solamente perfecto yo se lo digo eso es mucho bonito Marco ay, que me emociono y todo perfecto cuando tengas todo listo me avisas y cuando esté dentro voy a poner anuncios dentro Vanilla abierto y voy a poner música y todo avisa su solucionado tema al labio perfecto perfecto ahora te aviso marco tú no te preocupes listo me gustaría hablar un poquito con todos los trabajadores de aquí si se pudiese si no me vas a poder ayudar no me vas a poder echar una mano no me vas a poder echar una mano con seguridad te pago bien pero yo ya vengo cansado dios mío tío qué locura marco le pica la mano no tío o sea sinceramente bueno es para tener un poco más de rol está poco parada la ciudad hoy ¿no? este hombre es de sanidad jefa disculpe está poco parada la ciudad hoy ¿no? hola ¿qué tal? yo y mis hermanos llevamos el tequila y arriba hacemos peleas vamos a ver